¡Ya! ¡Hop! ¿Una mierda? Me voy a mi... Me voy a Ricardo Lagos ¿Dónde está mi futuro...alcalde? No, ¿que vas a hacer el weá, si por? Pasejala. Venimos puro weá. Eso es lo que hace el ocio. Yo traje la cámara puro weá, entonces tengo que justificar, gastar plata en micro... Y todas esas cosas. No, gastaste plata en micro. No, pero ahora me voy a gastar plata en micro. Te ha ido despremiso. ¿Qué? Te ha ido despremiso. Te ha ido despremiso. No, nunca. No, me da terror weón entrar a micro así que me bajé un weón. Oh, ¿que le pasó? Es mucho copete weón. No sé. ¿A una persona muerta ahí? No quiero mirar porque me da cosita. Ah, eso es él. Traba. Ah, ah, ah. Ahí atrás. Ahí hay una persona muerta. O sea, no está muerta, pero... Muerta cu... es muerta cura. Oye, ¿se llama? ¿A qué cosa? Ahí está la laguna. No, weón. Yo no vengo al parque weón. Yo no... pensé que existía esto weón. Jajaja. Esto es muy antiguo weón. Jajaja. Y el parque... Jajaja. No la conocía. De hecho, es... es... Está ahí. Ah, 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 ah. Esto no tiene agua, ¿por qué? No es temporada de piscina. Maná, maná. Brutu. Venimos a puro weón. Venimos. Me compren un completito, alguna weón. No acepto. Es una panadita que compré. Hay empanadas, weón, que se vendían en septiembre weón. Sí, sí hay empanadas weón. De la misma weón empanadas. De la esquina son buenas weón. Ahí en... Salesiano, a la esquina. A la esquina, weón. La única panadería que hay en Salesiano es cuando uno entra... Ah, la de la... la de la Chantal. Ya. No, se llaman Chantal, se llaman... Ahora se llaman Salesiano. Ya, pero son buenas las mismas. Son lindas. Son lindas. Piscinas. Vamos a ir a la lagunita. Ya pasamos la lagunita, pues... Sí. Sí, sí. No, pues esa es la autopista. Ah, no, esa es la calle. Ya pasamos la lagunita, pues bueno. Podemos cruzar peado, ¿no? ¿Y por dónde hay que salir, si no hay salido por allá? La pobre es favorable. Tenemos que salir por... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Uy, señora, por Dios. Señora. Ya. Ya, ya ahora es donde yo tengo que guardar mi cámara porque está lleno de fleites. Ah, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Por qué? Porque sí o... No, pero igual uno se ha imaginado. No, simplemente sí. No, Juan me dice que no había más... Otro tipo de entradas. Que no había más. Igual habíamos cagado. No hay más... No hay más... ¡Auto! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cara de caca? ¿Cara de mierda, Mijail?